Por segunda vez en menos de una semana una balacera sembró terror, un terror verdadero y muerte en una fiesta por la noche de brujas. En esa ocasión el tiroteo ocurrió en una casa de Long Beach, California y dejó un saldo de al menos tres muertos y nueve heridos. La policía dijo que todo parece indicar que se trató de un ataque dirigido a un grupo de personas que estaba en la fiesta pero se desconoce quién o quiénes son los responsables. El sábado pasado otra balacera en otra fiesta de Halloween en Texas dejó dos muertos y ocho heridos. En ese caso que les presentamos aquí el pistolero ya fue arrestado. Destató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro y no es la única valla polémica.